Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Tres mujeres y un bebé fallecen en terrible accidente automovilístico. Dos niños y una mujer resultaron heridos. El accidente ocurrió en la carretera al Mezquital, camino al poblado Plan de Ayala. Elementos de la Guardia Nacional rescataron a 50 personas migrantes que estaban abandonadas en el poblado Abram González, Durango. Dos hombres más decidieron terminar con su vida, ambos veinteañeros y del municipio de la capital. Suman 142 suicidios en el año y 8 en el mes de octubre. Continuará la suspensión parcial de labores en el Poder Judicial de la Federación en la entidad. Así lo decidieron las personas trabajadoras del vigésimo quinto circuito. Trabas legales han impedido que se ejerza 1.5 millones de pesos para la atención de la violencia de género contra la mujer, señala la diputada local Daniela Soto. Alrededor de 500 comunidades del Distrito 7 no cuentan con los servicios básicos, establece el diputado local Héctor Herrera. En gira de trabajo por la laguna, el gobernador Esteban Villegas arrancó la segunda etapa de entrega de aulas virtuales en Gómez Palacio. Dio el banderazo de refuerzo en la lucha contra el dengue, además de entregar más de 100 acciones de vivienda en Lerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas a la Ley Federal del Trabajo para formalizar el oficio de personas que reparten productos y servicios en plataformas digitales.